Todos Todos Me dicen el negro llorona Negro Pero cariñoso Todos Me dicen el negro llorona Negro Uff, cariñoso Hermoso Yo soy Como el chile verde llorona Espectacular Pero sabroso Yo soy Como el chile verde llorona Picante Perú Guau Me iré esta voz Ay De mi llorona 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 Llévame al río Ay De mi llorona Llorona Llévame al río Tápame Tápame Con tu Rebozo A llorona Porque Me muero de frío Oh my gosh Tápame Con tu Rebozo A llorona Porque Manuel De frío Tápame No Tápame Pequ Avenue Chino Llorona Tenta Chris Ann La ¡Gracias! ¿Cómo ella te presenta en mi escenario? ¡Fantástico! ¡Oh! La Virgen Te querí ¡Ay! De mi llorona Llorona, llorona De azul celeste ¡Ay! De mi, ¡ay! De mi llorona Llorona De azul celeste Y aunque La vida Me cueste a llorona No dejaré De quererte Y aunque La vida Me cueste a llorona No De 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 quererte Ay, Dios mío De 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Respeta, respet, respet! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡Esta es hermosa! ¡Pero qué coméis! ¡Por favor! ¡No sé dónde saca México estos cantantes! ¡Ah, ah, ah! ¡No tengo otra palabra más que más! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Pero qué barbaridad! ¡Verdad! ¡Esto fue increíble! El arreglo musical, os he dicho, es espectacular. Tiene un rango muy amplio. Jamás hubiera imaginado esta obra maestra y esta fusión, ¿no? Entre todos los instrumentos, es impresionante. Una interpretación súper buenísima. ¡Dios! Una genia, una reina con la voz. La verdadera voz es increíble. Es completamente diferente a cualquier cosa que yo podría haber imaginado. Esta es una hermosa performance, y la música es muy, muy, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!